Hola a todos, mi nombre es José Castillo, soy embarcador de MVP, actualmente trabajo en la empresa R2, Data Technology, en Perú. El tema que vamos a hablar en día de hoy está relacionado a los controles de BCL compuestos. Vamos a empezar diciendo que los componentes, o sea, los controles visuales o no visuales, no existen aisladamente. Los programadores lo usan en conjunto con otros componentes y codifican la relación en uno o más manejadores de eventos. En la pantalla podemos ver algunos ejemplos de formularios que contienen varios controles o componentes. Estos controles están relacionados siempre por sus eventos o sus manejadores de eventos. Trabajar de así, de esta forma, a veces nos puede resultar un poco complicado. Por eso, una manera alternativa es escribir componentes compuestos que pueden encapsular esta relación y hacer más fácil su manejo y el uso de los mismos. Hay dos tipos de componentes compuestos. Los componentes internos y los componentes externos. Cuando hablamos de componentes internos, quiero decir que son creados y manejados por el componente principal y ésta puede navegar sobre algunas de sus propiedades, métodos y eventos. Cuando hablamos de componentes externos, nos referimos a que estos componentes están conectados usando las propiedades. El componente compuesto automatiza la interacción de dos componentes separados que pueden estar en el mismo o en diferentes formularios o diseñadores. En ambos casos, el desarrollo sigue algunas reglas. Vamos a utilizar, en este caso, la herramienta DELFI para ver algunos ejemplos de controles o componentes compuestos. En este ejemplo, vamos a mostrar un reloj digital. Por eso yo tengo acá una aplicación, un formulario en blanco. Yo voy a utilizar aquí uno de estos componentes en la categoría JC Components. Voy a hacer clic en este componente, lo coloco en el formulario y ustedes pueden ver que en tiempo de diseño está actualizando la fecha o la hora actual del sistema. Fíjense, yo voy a agrandar estas letras, el tamaño, para que se vea más notorio. Fíjense, este es un componente compuesto que tiene incrustado dentro de sí otro componente. En realidad, un timer. Bueno, vamos a ir por el código para comenzar a examinar cómo está creado este componente. El componente TMD Clock depende de esta unidad, JCMD Clock. Voy a hacer clic aquí para ir hacia el código que hace posible que pase esto. Aquí podemos ver la unidad de este componente compuesto. Este componente compuesto es un componente compuesto, pero que utiliza otro control dentro o embebido del componente labor. En este caso sería un componente o un componente compuesto de modo interno. Vemos primeramente que aquí nosotros, o esta clase TMD Clock, está heredando sus propiedades, sus métodos, sus eventos de una clase padre que se llama T-Custom-Label. Más adelante vamos a ver por qué he escogido heredar desde esta clase. Primero, aquí nosotros podemos ver que dentro de la sección private o privada, estoy declarando una variable de tipo timer. Y timer es otro componente dentro de la librería de componentes de DELF, dentro de la DCL. Entonces, yo estoy creando dentro de este componente TMD Clock, que está basado en T-Label o T-Custom-Label, estoy creando aquí otro componente. Pero, yo he creado dentro del constructor de esta clase, una declaración en la que va a permitirme crear este componente timer o timer. Aquí nosotros podemos ver en el constructor de este componente que estamos creando una instancia del timer. Un detalle también adicional es que nosotros hemos puesto como dueño de este control timer o este componente timer al propio control o clase TMD Clock. En este caso, lo estamos especificando el argumento a owner. Quiere decir que este componente TMD Clock va a encargarse de eliminar toda referencia a este control o componente que estamos creando. Le estamos poniendo un nombre, Clock Timer, para que podamos visualizarlo dentro del inspector de objetos. En su evento, On Timer, estamos amarrándolo, digamos, o enganchándolo con un movimiento o un método que se llama Update Clock, que es el que se va a encargar de actualizar el caption del componente MD Clock, que está basado en un label, por lo tanto, agregado su propiedad Caption, va a encargar de actualizarlo con el tiempo actual del sistema. Entonces, este evento Update Clock va a actualizar la propiedad Caption del componente MD Clock, porque está enlazado con el evento On Timer del componente embebido que estamos creando. Luego de eso, nosotros a este timer lo vamos a activar para que comience a ejecutarse este procedimiento de actualización. Finalmente, nosotros utilizamos aquí un método que se llama SetSubComponent y lo ponemos como True, esto nos va a permitir ver las propiedades de este componente Timer dentro del inspector de objetos. Este es el código de este control. Yo lo he empaquetado en esta unidad, he hecho público algunas de sus propiedades, porque al ser o al crear una dependencia de T-CustomLabel, no todos los métodos de la clase T-Label van a estar disponibles. Justamente, cuando nosotros utilizamos o heredamos de esta clase, nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir qué propiedades o qué eventos queremos hacerlo público, para que el usuario lo pueda modificar. Es por ese motivo que yo he escogido esta clase como padre, para que el usuario no pueda modificar la propiedad Caption desde el inspector de objetos o el objeto de inspector. He creado aquí un procedimiento que se llama Register. Este procedimiento Register lo que va a hacer es registrar ese componente en la paleta de componentes o el Tool Palette. Cuando nosotros vamos a la parte de diseño, en este caso a la aplicación de ejemplo, nosotros vemos que aquí en la Tool Palette nos aparecen los componentes. En este caso, el nombre de clock, en esta categoría del Tool Palette, porque en el código yo he especificado que cree una nueva categoría que se llama JC Components. Y le estoy dando el nombre de la clase creada para que aparezca en tiempo de diseño en la paleta de herramientas. Como vemos aquí, cuando yo estoy en el diseñador de formularios, puedo ver que se ha creado o puedo ver las propiedades del timer. Fíjense aquí, aparece el nombre del timer, dice MDClap1 ClockTimer. Este ClockTimer es lo que yo especifique aquí en el constructor de la clase, en el Create. Fíjense aquí, yo le puse el nombre para ese componente incrustado o embebido, ClockTimer. Y es lo que podemos ver aquí. Cuando yo utilizo este método, setComponentAtrue, yo le estoy diciendo que me muestre las propiedades de esta clase o este componente incrustado. Y aquí ustedes pueden ver que me muestra todas las propiedades de este timer dentro del componente padre, que en este caso es el TMD Clock. No olvidemos que TMD Clock está basado en un label, en este caso de la clase tCustomLabel. Bien, ahora vamos a crear unos componentes compuestos, pero externos. Vamos a usar, en este caso, frames. En lugar de construir un componente compuesto mediante código, como lo acabamos de hacer, vamos a construir un componente compuesto basado en un frame. Los frames hacen el desarrollo de componentes compuestos, con manejadores de eventos personalizados, una operación realmente visual y muy simple. Podemos compartir este frame agregándolo al repositorio o creando un template usando el comando Add to Palette, que se encuentra en el menú contextual del mismo frame. Como alternativo, podemos compartir el frame colocándolo en un paquete y registrarlo como un componente. Vamos a ver, yo tengo en este caso, aquí en mi paquete de componentes, una clase, en todo caso, un componente compuesto basado en frame. Voy a hacer doble clic aquí. ¿Ven que aparece un formulario, un frame en realidad? En la que yo he colocado, por ejemplo, acá un componente label, he colocado un componente label y he colocado un botón y un componente table. En realidad, lo que voy a hacer es el control compuesto o el componente compuesto creado en el paso anterior, o en la demostración número uno, ahora lo vamos a convertir en un componente compuesto externo, utilizando frames. Como pueden ver, el desarrollo de este componente es bastante sencillo, es visual. Lo único que vamos a hacer es colocar componentes dentro de este marco de trabajo, dentro de este frame. Por ejemplo, yo voy a colocarle otro botón aquí y voy a cambiar alguna de sus propiedades. Vamos a ponerle aquí cancel. He colocado un timer aquí. Ustedes, vamos a ver aquí, que yo estoy haciendo referencia al evento. Es como realmente si estuviera trabajando sobre un formulario, todo el visual. He puesto la referencia label 1 a la propiedad caption, para que este timer, cada segundo, pueda pintar la hora actual en el caption del label. Es la misma línea de código que en el ejemplo anterior, pero nosotros vamos a empezar aquí a trabajar todo de manera visual. Podemos redimensionar el tamaño de los controles visuales dentro del formulario, dentro de este frame. Vamos a grabarlo, como siempre lo hemos hecho al trabajar con formularios. Y vamos ahora a empezar a ver el código. Nosotros trabajamos visualmente, seleccionamos propiedades, cambiamos datos, enlazamos, creamos eventos, como en el caso del timer, todo visual. Eso es lo bueno de trabajar con frames. Vamos a inspeccionar el código. Ahora, ¿qué de nuevo trae esto? Como pueden ver aquí, tengo a la clase de frame como padre. Tengo aquí una instancia, de frame 1. Automáticamente, el diseñador de Delphi me ha creado las instancias de los controles que yo he puesto dentro del frame. Me ha creado también acá un procedimiento timer, que yo creé al hacer doble clic acá en el evento on timer. Automáticamente, Delphi me creó esta línea, este procedimiento. He creado aquí un constructor al generar mi clase. Estoy generando un constructor aquí, creado, diciéndole que el dueño va a ser el mismo, este frame 1. De esta manera, cuando yo cierro el formulario o termine la aplicación, este formulario o este frame va a eliminarse de la memoria. Y automáticamente, al yo poner que los controles que hace referencia o que están dentro de este frame, van a poder ser eliminados automáticamente. No lo vamos a tener que nosotros, a través del código, eliminar esas referencias a esas instancias. He puesto aquí la propiedad tanto del label como del timer, porque yo quiero que las propiedades, tanto de este label, que es el que va a mostrar la hora, y del timer, aparezcan en el inspector de objetos, en la parte de publicada. Por eso, dentro de la sección publicados, yo he puesto las propiedades de cada uno de estos componentes. Si yo quisiera que también sean publicados, digamos, este control, yo tendría que aquí agregar una propiedad de ese control, para que también aparezca en el inspector de objetos. Adicionalmente, esto me dará la posibilidad de que las propiedades de estos objetos, o de estos controles, aparezcan ahí, en el inspector de objetos, pero yo también tendría que utilizar esta función, este método, setSapComponent, de cada uno de estos controles, para que pueda ser manipulado y también aparezcan dentro de las propiedades del inspector de objetos. Estas dos cosas van de la mano. SetSapComponent, y a la vez, las propiedades de cada uno de los controles que estoy colocando dentro del contenedor, en este caso del frame. Como pueden ver, el código es bastante sencillo. Ya he puesto el control, o el código sobre el daño, para refrescar la hora. Estoy diciéndole a Delphi, al IDE, que estos dos controles aparezcan en el inspector de objetos. Y, además, estoy creando también aquí un procedimiento register, para que este control, o este componente, aparezcan en la paleta de herramientas en el tiempo de diseño. Va a crear una categoría, JCComponents, de la clase TFrame 1. Con esto, yo ya tengo diseñado el control compuesto, y tengo el comportamiento que van a tener en conjunto estos controles. Eso es todo. En realidad es bastante sencillo. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí, voy a compilar estos controles, para que aparezcan en la barra de herramientas. ¿Ok? Y voy a empezar a usar. Voy a cerrar este paquete de componentes. Lo cierro. Voy a abrir este proyecto en blanco. Tengo un formulario vacío. Pero, en este caso, voy a agregar ahora el otro componente. Dentro de la categoría JCComponents, tengo el TFrame 1. Voy a colocarlo sobre este formulario. Y fíjense ustedes que ya tiene, tanto el reloj digital, dándolo ahora, dentro de los controles que yo he especificado en mi frame, o en mi componente compuesto. De hecho, yo no puedo hacer clic, o no puedo seleccionar dentro de estos componentes, porque están dentro del frame, pero sí puedo acceder a través de la estructura de objetos, como pueden ver, al lado izquierdo. En esta parte sí las puedo seleccionar. Y van viendo que las propiedades de cada uno de estos componentes van cambiando. Yo tengo la posibilidad todavía aquí, por ejemplo, en este timer, cambiar o asignar un propio manejador. Crear mi propio manejador. Tengo esa opción todavía aquí. Vamos a ver ahora cómo se ejecuta esta aplicación. Voy a hacer doble clic aquí. Y ven que tengo un formulario con controles compuestos, en este caso un reloj digital, y con los botones habilitados de acuerdo a lo que yo diseñé en mis componentes compuestos. Como una alternativa, podemos compartir el frame colocándolo en un paquete, como lo acabamos de hacer, y registrándolo como un componente. Técnicamente hablando, esta técnica no es difícil, como ustedes ya lo han visto. Solo agregamos el procedimiento register a la unidad del frame. Añadimos la unidad a este paquete y lo compilamos. El nuevo componente o el frame aparecerá en la paleta de componentes como lo acabamos de ver. En esta parte. Yo puedo seguir colocando, si deseo, otro frame. Sobre el formulario. En realidad, es muy sencillo trabajar con frames, con componentes compuestos basados en frame. En contraste al componente reloj que mostramos al inicio, aquí no es necesario configurar las propiedades en el timer. O para conectar el evento del timer manualmente, porque todo lo hemos hecho visualmente. Y todo ha sido guardado en el archivo dfm del frame. Note también que yo no he expuesto el componente o los componentes biblio o bbuto. Después de instalar este frame componente, lo podemos usar en realidad en cualquier aplicación. Como lo hemos hecho en este caso, hemos cogido el control o el componente compuesto y lo hemos colocado en el formulario. Tan pronto, como el timer está conectado en el tiempo de diseño, como pueden ver, comienza a marcar la hora. Después de compilar y ejecutar el programa, también el efecto es el mismo. Bien, amigos, eso es todo por el momento. Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder compartir esta información técnica sobre cómo crear componentes compuestos utilizando la BCL en Delfi. Quiero atento a sus comentarios. ¡Adiós!